Alianza viaja Pereira pensando en conseguir un resultado positivo en la segunda fecha de la liga. Hizo un buen trabajo de recuperación, el grupo entero, afortunadamente de todos los que estuvieron convocados y participaron no hay ningún reporte negativo en cuanto a temas de lesiones, todos en óptimas condiciones y bueno, ha sido una semana buena, ha sido una semana buena y con una gran expectativa hasta nuestro próximo compromiso. Los de Barranca Bermeja tuvieron una semana para preparar este compromiso frente a los de la Perla de Lotún. Hemos trabajado en base a ello, lo que queremos implementar y el equipo lo veo con una idea clara de lo que queremos y eso es bueno. Un duelo de seis puntos con un equipo que está comprometido en el descenso. Y bueno, si hay un partido importante, un partido como lo hemos hablado, hoy en adelante todos los partidos son finales, son importantes y creo que contra Pereira es un equipo directo donde debemos sumar. Es un equipo que local es fuerte, pero aún así nosotros estamos trabajando para contrarrestar sus virtudes y sacar un muy buen resultado allá en Pereira. El 11-9 de la ciudad no tendría muchas variantes con respecto al equipo que le ganó a la equidad en el estadio Daniel Villa Zapata. Con la mentalidad y la convicción de hacer las cosas bien, hacer un gran juego y llevarnos los tres puntos. La preparación esta semana ha sido muy buena, el clima pronto ha estado un poco duro, pero bueno, hemos pasado por encima de eso y creo que va a ser muy importante el trabajo que ha hecho el profe en esta semana para plantearlo el lunes. Pereira Alianza, hoy a partir de las 8 y 5 de la noche en el estadio Hernán Ramírez Villegas.